Bueno Mariano, gracias por recibirnos presentando nuevos productos, me imagino también como representante de la marca con nuevos desafíos. Sí, qué tal, buenas tardes, cómo te va, la verdad que muy contentos con este lanzamiento de Corteva, acá en la región, en el país, con un producto que es mucho más amigable, con el medio ambiente, con la producción y creo que también es un poco lo que te va demandando el mercado, la gente que consume y ir teniendo una producción que sea cada vez más cerca de la gente, más sana y esto es algo muy innovador que va a ayudar muchísimo la parte nutricional de los cultivos. Además es un producto que se puede aplicar en diversos cultivos y en diversos estadios también, no a la siembra sino por ahí ya es foliar. Es foliar, claro, más o menos para que la gente entienda, son biológicos que tienen un poder de poder captar el nitrógeno de la atmósfera, vos lo aplicás en estado foliar, cuando los cultivos están en un activo crecimiento, eso es muy importante y en determinadas condiciones esas bacterias se colonizan el cultivo y empiezan a producir nitrógeno para generar, alimentar a esa planta y poder tener mejor producción de una manera muy sana y biológica. Bueno, también por ahí por lo que sabíamos y un poco del producto, también la diferencia por ahí de los biológicos que venimos viendo, es que como, si me permitís el término, tiene un poder más largo, ¿no?, de, digamos, de almacenamiento, de estivamiento. Vos sabés que ese es un tema muy bueno que nosotros veíamos que con muchos, por ejemplo, lo que por ahí la gente más conoce son los inoculantes en los cultivos de soja o en leguminosas, donde vos los tenés y los tenés que tratar de usar en esa campaña. Claro. Muchas veces eso que sobra es difícil poder reutilizar al otro año. Esto tiene una capacidad de supervivencia muy buena, con lo cual podrías tener por dos campañas estos inoculantes de un año al otro para no perder su capacidad, ¿viste?, fotosíntesis y uso en los cultivos. Bueno, a ver, los interesados, obviamente, acercarse a la agronomía, darse una vuelta, charlar, como decimos siempre, tomar un mate y, bueno, empezar a probar. Sí, desde ya los esperamos para charlar con nuestros técnicos en la región. Para nosotros esto es buenísimo porque estos últimos años ha habido un parate un poco en el lanzamiento de productos y de insumos, muchas caídas de patentes y la verdad que está buenísimo que la industria empiece nuevamente a tener en el mercado productos biológicos, productos de banda más verde, productos que son mucho más amigables incluso para la gente que trabaja en el campo y en esa dirección vamos, yo creo que en esa dirección va la agricultura poco a poco y para nosotros es una excelente noticia.